¿Pero qué dicen los chichonetes? Aquí ya traigo en un nuevo vídeo y hoy os traigo un gameplay de Bookshot Roulette Así que no me voy a demorar más y vamos a ver qué tal está esto Primera vez en Bookshot Roulette, no lo he jugado nunca, 3 euros me ha costado el juego Vale, 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 sí inicia, sí inicia Dios ¿Vale? ¿Me muevo? Ala, 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 ala Madre mía la fiesta que tienen aquí niño ¿La fiesta? Vale, tengo que ir por aquí supongo Ok Uff Por favor, firma la renuncia A ver Venga, vale, firmamos Vale, pongo mi nombre Voy a poner Yeltra porque soy súper original Yel A ver, la T, ¿dónde está? Yeltra, porque soy mega original Ah, Yeltra Pues ya está, así Yeltra Vale, vale, bien, 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 bien Yeltra Nivel 1 Vamos allá Vale, hay Una bala verdadera y dos de fogueo Hay una bala verdadera y dos de mentira Inserta los cartuchos de manera aleatoria Dale Venga Vale ¡Ah! Al azar O sea, aquí empezamos ya De open Me la juego Le disparo a él Venga Tuki Cagada 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 Ay 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 La siguiente bala es para él O sea, la siguiente bala es hacia él ¡Vamos! Vamos Primera vida Vamos Vamos Dios Vale Tres verdaderas y dos falsas Vale Vale, a ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? Su disposición en la recámara permanece oculta Ok, perfecto Dios Si le vencemos ahora Puede que ganemos, vale Dudo que en la primera Es que hay dos O sea, son tres verdaderas La probabilidad es básicamente que tire él Entonces, si yo le tiro a él Y le doy Puedo ganar, pero si me doy a mí Puedo perder una vida, pero igualmente tengo chance Le disparo a él, me la juego No me jodas Me estás jodiendo ahora mismo Me estás jodiendo ahora mismo Estoy en la mierda Vale Se dispara él mismo, vale, vale, vale Nivel uno superado Dios, la suerte que estoy teniendo La suerte que estoy teniendo, niño Vale, bien, 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 bien Y el tragana Va, nivel dos Diosito Hagamos que esto sea un poco más interesante Dale Objetos Objeto pastel Dos objetos cada uno Más objetos antes de cada recarga Uh Objeto pastel, gente ¿Esto para qué sirve los cigarros? No sé para qué sirve Cuchillo Esto sí que es para hacer un doble daño No me sirve para nada No me sirve para nada La doble Ah, no Sí, sí que me sirve Vale Hay una verdadera y otra falsa Una bala cargada Y otra falsa Uy, 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 uy ¿Qué hago, chat? Vale El cigarro es para curarme Y si te calmas un poco Y recuperas una carga Vale Y esto La escopeta hace dos de año Me la juego, chat Me la juego con toda Me la juego con toda Me la pela Aquí venimos a jugar Venimos a jugar, gente Me da igual todo ¡Pum! ¡Dale! ¡No me estés! No me jodas Cagué Chat, cagué 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cagué Cagué Hostias Vale, vale, vale Un objeto ¿Otro cuchillo? ¿En serio? Dame otro ¿Esto qué es? Esposas Esto creo que es para Que él no pueda tirar En un turno, ¿verdad? Vale Uf, dos falsas Y dos verdaderas Uf ¿Qué hago, chat? ¿Qué hago? ¿Cuántas verdaderas Y cuántas falsas había? El cigarro es para curarte una vida Mira, creo que me podría incluso fumar uno Me fumo uno Me fumo un cigarro ¿Qué pasa? Venga, tontito Tuki Vale, bien Recuperamos una vidita Ahora Podemos jugárnosla Ponerle las esposas Y jugar con todas Jugamos con todo, gente Nos la jugamos Le pongo las esposas Me la juego con todas Me la juego con toda, eh Venga Me la juego con toda Con toda, gente Let's go Let's go Tuki Va No me la puedo creer Le disparo otra vez Tengo un turno más Le disparo otra vez Le disparo otra vez Le disparo otra vez Por favor Vale Dios Menos mal Menos mal Madre de Dios Cagamos, gente Me toca otra vez No me jodas Me va a hacer el bait Ya cagué ¿Eso para qué sirve? Para saber cuál es la verdadera Muy interesante Se fuma el cigarro Recupera la vida Ay, me va a hacer Jaque mate, gente Me va a hacer Un jaque mate A ver Se dispara el mismo Eso es que es falsa Ay, Dios Tío, por favor Cagé Dios santo Me ha remontado Me ha remontado Este pavo, tú Me ha remontado, eh Vale, vale, vale Objetos Dame lupas O algo, tío Esto no sé para qué es Pero lo escojo Otro cuchillo de mierda Otro cuchillo de mierda Vale Vale Son Tres cargadas Y dos normales Me la juego Esto dice Tira del guardamanos En el de la escopeta Expulsa el cartucho De la recámara Lo expulso Lo expulso Vale Vale Este era falso Es imposible Pero imposible Que el próximo No sea verdadero Así que nos la jugamos Es imposible Que el próximo No sea verdadero Imposible Vale Vamos Vamos Le quitamos dos vidas Buenísima jugada Buenísima Entonces quedan Dos verdaderas Y una falsa Este ya va a saber Cuál es la verdadera Me va a disparar Y va a coger el cuchillo No me lo puedo creer Muy interesante Me va a disparar a mí Ah, ¿se dispara? ¿Pero cuál es la falsa? Claro Si dispara otra vez Esto es tontísimo Es tontísimo, gente Es tontísimo Es tonto Es tonto Es tonto Por lo cual La última que queda Es la verdadera Ya está La verdadera Es esta ¡Ojitos! ¡Ojitos! Ojo que puede que gane a la primera Como gane a la primera Me vi Vamos Vamos, eh Ojo, eh Mindset Mindset Por fin Llegamos al duelo final Ahora viene lo jodido Dice Se acabaron los desfibriladores Se acabaron las transfusiones Ahora tú y yo bailaremos Al borde de la vida Y la muerte No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué? No entiendo Oh, mamá Oh, mamá Vale Cuatro objetos Otro cuchillo Otro cuchillo Madre mía Lupas Primera vez que me sale una lupa ¿Vale? Uh Una verdadera y dos falsas Una verdadera y dos falsas Uff Me la juego Voy a usar esto de una De open De open Vale Si es una verdadera y dos falsas Le pongo esto aquí Cuchillito Vale La usamos contra él Sí Vale Vale Bien 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 Vale Se bebe una goquita Y fuera balas Se fue moncillaro Y recupera una vida Uff Pero era una verdadera y dos falsas ¿Cómo así? Vale Esta es otra ronda Vale Vale Cigarros Vale 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 Lupa Bien 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 Lupa Bien Lupa es bien Ostias Lupa está bien Gente Me la voy a jugar Voy a usar la lupa De open A ver lo que es Es falsa Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Por siguiente Es ponerle las esposas Me disparo a mí Cuatro falsas y cuatro regales Me disparo a mí Vale Me disparo a mí Yo Yo Porque es falsa Vale Ahora Lo que voy a hacer es Jugármela Y que sea lo que Dios quiera Me la juego y que sea lo que Dios quiera Cagadón 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 de vamos De película Cagadón de película Tú Vale Son una Dos falsas Ya van dos falsas Me la juego Me la pela Me disparo No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Valí verga Gente Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí madre Valí madre Valí madres No Puta madre Vale Vale Otro puto cigarro Vale Más botellas Más botellas Más botellas Pero me han visto cara de alcohólico Me han visto cara de alcohólico Vale A ver A ver ¿Cuántas reales y cuántas falsas habían? Eso para empezar ¿Cuántas reales y cuántas falsas? ¿Cuántas reales y cuántas falsas? Primero Cigarro Uno Dos falsas y tres verdaderas Vale Si hay dos falsas y tres verdaderas Me la juego Cervecita Cervecita Hostia Esta era verdadera ¿Eh? Me tomo otra cervecita Vale Esta era falsa Dos falsas y tres verdaderas Por lo cual quedan Dos verdaderas y una falsa Me tomo otra Entonces quedan Ahora Dos falsas No Una falsa y una verdadera Me tomo otra Vale Y esta me la disparo a mí Dos falsas y tres verdaderas Me disparo a mí Vale Perfecto 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 Vale Más bebida En serio Esposas Cuchillito Lupita Bien 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 Son cuatro verdaderas Y dos falsas Cuatro verdaderas Y dos falsas Y sea la pena Genio Cuatro verdaderas Y dos falsas Me la juego Vale Esta es verdadera Por lo cual A la siguiente Lo que voy a hacer es Le pongo las esposas Le pongo las esposas Por lo cual A la siguiente No va a poder tirar Ponemos cuchillo Ponemos cuchillo Y le disparamos Le disparamos De una Venga Venga A casa A casa Vale Vale Perfecto 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 Ahora Eran cuatro verdaderas Y dos falsas ¿Verdad? Quedan tres verdaderas Y dos falsas Entonces Si yo Uso las botellas Que son Imagínense Uso esta Para saber Cuáles son las verdaderas Y cuántas falsas quedan Puede que gane ¿Eh? Vale Esta era falsa Por lo cual queda Una falsa Solo Uff Uso otra Uff Quedan dos verdaderas Y una falsa Gente Pero sabes que Esta va a ser La verdadera No Esta va a ser Falsa O esta va a ser Verdadera Ah Puta madre Esta es verdadera Falsa Tío Ah Puta madre Mira Ángel 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 Te voy a hacer caso Me voy a disparar Hacia mi Como sea Verdadera Te vas Baneado Ángel Te vas baneado Te vas con un time out Ángel Ángel Te vas con un time out Te imaginas Ja 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 Ya cagué Gente Me va a ser la Me va a ser la 13-14 Cagué Gente Ahora se fuma un cigarro Hijo de su madre Te recupera una Joder Joder Venga Hombre Venga Hombre Ándate a tomar por culo Venga Hombre Chaval Y no puedo tirar Vale Por fin Tengo que fumar el cigarro Por favor Lupas Dame muchas lupas Cuchillo Lupas Bien Otra lupa Pues no Va a ser que no Vale Primero Me fumo el cigarro 1, 2, 3, 4, 5 Dígame cuántas verdaderas Y cuántas falsas había Gente Si puede ser Vale Me fumo el cigarro Primero Lo primero Fumarse el cigarro Lo primerísimo Lo segundo Cuántas verdaderas Habían 3 falsas A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pues son 1, 2, 3, 4, 5 Verdaderas Y 3 falsas Pues entonces Si hay 5 verdaderas Y 3 falsas Vamos a hacer lo siguiente Pum Vale 1, 2, 3, 4, 6 Vale Ya hay 4 verdaderas Y 3 falsas 4 verdaderas Y 3 falsas Te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar Pum Venga tonto Dios Vamos Vámonos Vámonos Bien 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 ¿Todo listo? Como todo listo Uuu ¿Y eso ahora qué es? ¿Que no se puede reanimar o cómo? No entiendo ¿Qué es eso ahora? Ay no Ay no Me va a ser la jugada maestra Gente Quedan A ver ¿Qué ves? Quedan 2 verdaderas Uff Me va a disparar No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Una verdadera Una verdadera Todo se decide en esta Una verdadera Solo hay una verdadera Y una falsa Creo Creo que solo queda Una verdadera Y una falsa Y le toca a él otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chat Se dispara a él La que queda es verdadera ¿Qué? ¿Me toca? ¿Es verdadera esta? ¿Esta es verdadera? ¿Es verdadera esta? ¿Esta es verdadera? Cuchillo ¿Esta es verdadera? Cuchillo ¿He ganado? A la primera A la primera A la primera A la primera A ver A ver A ver A mi miedo A primera A tu A ver ¿Esto que es? Uuuu Monero 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 Monero